Hace tanto tiempo que no estás y no encontré a nadie que me quiera Nadie me besó a tu manera y ya no tengo ganas de buscar Yo seguí escuchando tu canción, la que te dediqué de primera Pero es que para serte sincera, se me juntaron las suertes Con las ganas de verte, si te tengo de frente, no me digas que no Precisamente esta noche, que no vine a buscarte Te apareces de frente, no me digas que no Pregúntale al destino por qué nos enamoró Pregúntale al camino que por qué nos separó Tú sabes la respuesta, siempre he sido tuya Solamente, solamente tuya Solamente, solamente tuya Pregúntale al destino por qué nos enamoró Pregúntale al camino que por qué nos separó Tú sabes la respuesta, siempre he sido tuya Solamente, solamente tuya Solamente, solamente tuyo Te hice mía, 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 solo mía Cada noche, cada día El destino ya sabía que te tendría aquí Frente a frente, besame y me pongo demente No sabes qué rico se siente El destino nos unió, ya está, pasó aquí Frente a frente, besame y me pongo demente No sabes qué rico se siente El destino nos unió Se me juntaron las suerte Con las ganas de verte Si te tengo de frente, no me digas que no Precisamente esta noche que no vine a buscarte Te apareces de frente, no me digas que no Pregúntale al destino por qué nos enamoró Pregúntale al camino que por qué nos separó Tú sabes la respuesta, siempre he sido tuya Solamente, solamente tuya Solamente, solamente tuyo Pregúntale al destino por qué nos enamoró Pregúntale al camino que por qué nos separó Tú sabes la respuesta, siempre he sido tuya Solamente, solamente tuya Solamente, solamente tuyo El destino nos unió